No, nosotros estamos muy tranquilos, tenemos un grupo espectacular, un cuerpo técnico excelente, creo que estamos tranquilos, estamos trabajando en base a lo que va a ser este partido y no pensamos en absolutamente en otras cosas. Después te plantea el apoyo para Diego Alonso. Sí, totalmente, creo que nosotros también estamos jugando ahí dentro de la cancha, tenemos que, no solamente él es el culpable, creo que todos somos culpables cuando perdemos y cuando ganamos todos somos héroes. Así es que tranquilos, ahora estamos trabajando, estamos redoblando el esfuerzo porque nos está costando bastante y así es que vamos a enfrentar un equipo muy difícil como de Capillata que vino de ganar a Guaraní, que sabemos que está ahí arriba y bueno, ahora como te digo, estamos trabajando en base a lo que va a ser este partido y bueno, tranquilos. Sí, la verdad que le conocemos a los hinchas de la Olimpia, son muy exigentes. A nadie le gusta perder y bueno, así como le duele a ellos, a nosotros también nos dolió bastante este partido que perdimos porque perdimos la oportunidad de estar ahí arriba y bueno, le pedimos mucha paciencia. Bueno, yo de mi parte también agradezco a ellos que siempre nos está apoyando ahí y bueno, contentos, tranquilos y esta es la única forma de sacar esto adelante, con el trabajo y sacrificio y la humildad de cada día.